hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola chicos buenas tardes otra vez quiero daros las gracias por los muchos comentarios muy muy bonitos en youtube hoy voy a seguir hablando sobre el pasado y quiero hablar de un periodo de mi vida en el que vivir sin techo yo no tenía casa porque ocurrió eso pues nos habíamos comprado una casa mi novia en aquel entonces y yo no pagábamos la hipoteca compramos la casa y no sé por qué pero no pagamos la hipoteca y perdimos la casa después de un año pero un año y pico y a causa de eso y de muchas otras cosas nos separamos y yo me fui yo fui a vivir en el piso de un amigo el vivía con su novia y tenía otro piso y pues yo me instalé allí y vivía allí muy poco tiempo no me gustó no me no me gustó el sitio pues un día me levanté y pensé sabes yo creo que es mejor vivir sin casa no sé por qué pensé eso y bueno la verdad es que yo usaba la casa de mi abuela que descanse en paz lona como la base vale su casa era mi base yo tenía mi ropa allí mis cositas muy pocas cosas pero yo vivía y me quedaba en en la casa de cualquiera cualquier persona explico pasaba yo me quedaba 22 días a la semana en la casa de mi abuela el resto del tiempo estaba yo de fiesta yo era súper fiestero siempre salía 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 de copas y entonces la mayoría de las noches yo estaba en un bar con amigos con con los mis compañeros de trabajo y lo que hacía es que simplemente yo decía nada más empezar la noche yo decía mirad yo no quiero volver a saucios es posible quedarme tengo una hormiga en mí en mí mi pierna es que me les gustó a los hormigas sí y yo yo decía me gustaría quedarme aquí en el caso por ejemplo entonces puedo quedarme en la casa de alguien del grupo muy interesante esta situación por qué la mayoría del grupo era mujeres eran mujeres y normalmente cuando yo decía puedo quedarme en la casa de alguien esta noche nadie decía nada todo el mundo mirando su bebida y luego después me venía alguien una chica y me decía cordón si quieres puedes quedarte en mi casa sin problemas pero solamente quedarte sabes no nada de rollos ni nada y yo no no que no pasa nada simplemente necesito un sitio donde donde pueda quedarme y así funcionaba y sin faltar nunca ni una noche me quedaba me quedé sin 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 donde estar donde donde dormir y fue muy interesante y es esa esa ese sistema y esa forma de vivir duró casi un año yo vivía sin sin casa me me lavaba en el trabajo antes de empezar por la mañana me lavaba cuando ahora cuando pienso en esa época pienso cómo cómo fui capaz yo de vivir así en en tanto caos una vida tan caótica pero en ese momento no me parecía tan caótica simplemente estaba pasándolo muy bien muy bien muy bien y qué pasó después de un año y empezó la vida no empecé a cansarme y y no no quería seguir viviendo así era muy duro vivir así la hormiga dios y justo en ese momento yo estaba diciendo necesito una casa necesito donde vivir una un compañero mío y en de escocia de glasgow él se separó su mujer lo dejó en el día de su cumpleaños 30 iba a cumplir 30 años y su mujer lo dejó entonces él tenía una casa grande con hipoteca y le dijo un día y si te parece bien yo puedo vivir contigo y podemos compartir los gastos y y él dijo directamente sí sin problemas y bien empezó allí una vida más estable más estable dos chicos viviendo en una casa fiesta central pero más estable que antes no de vivir sin casa pero bueno poco a poco yo iba mejorándome la vida y cogiendo cosas más estables ahora la idea de vivir sin casa me viene muy mal esa idea pero bueno fue una experiencia muy importante en mi vida y yo aprendí muchas cosas durante ese año y bueno durante todos los años pero en particular yo aprendí que la gente es muy maja la gente es súper amable todo el mundo muchas veces dos o tres o cuatro personas me decían gordon si quieres quedarte en mi casa sin problemas sabe la gente es súper amable y comprensiva entonces sí mirando hacia atrás sabes se lo agradezco a todos joder la hormiga está siempre en mi pierna derecha porque y si era buena gente era buena gente yo no tanto yo no tanto es esos esos días pero ahora ahora les he pedido perdón a mucha gente y ahora todo está bien pero yo tengo un una un pasado que a veces me da vergüenza por mi pasado me da vergüenza mi pasado y y más mi manera de vivir la vida y os digo porque vale la última cosa yo pensaba cuando tenía 20 y no sé 20 pocos años yo pensaba que iba a morir vale gracias a esa religión yo pensé yo no pensaba yo sabía era una cosa segura y no yo no era capaz de planear nada ni de pensar en el futuro solamente vivía en el momento porque yo sabía por ejemplo yo no podía hacer ningún plan para la semana siguiente porque pensaba mi mente porque pensaba mi mente me decía con para que si 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 mueres para que hacer un plan y no hacía planes y claro estaba con gente normal pero yo no era normal yo no no yo vivía en el momento y solamente me enfocaba en la fiesta en pasarlo bien porque como dicen no vivir para hoy porque mañana vas a morir bueno ya a lo he hecho pecho como dicen a lo he hecho pecho lo he hecho pero bueno ahora no ahora no y entonces ese fue o esa fue mi historia sobre mi año sin casa vale hasta luego chicos adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego